El Club Balonmano Los Palacios cuenta en esta temporada con un total de cinco equipos que juegan competición y lo hacen con el nombre de Triana Los Palacios, tras pactar una afiliación con el equipo sevillano para dar la oportunidad a los palaciegos de jugar en categorías superiores. Dos de los equipos, el senior masculino y el juvenil masculino, juegan en la delegación de Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano. Este fin de semana, el equipo senior cayó derrotado por la mínima 31-30 ante la chanca Salazones Balonmano Barbate. En categoría juvenil, el Triana Los Palacios solo ha jugado un partido ante el Utrera, en el que cayó derrotado por 33-24. Tampoco tuvieron suerte los infantiles del Balonmano Triana Los Palacios, que a pesar de haber protagonizado un buen encuentro, cayeron en casa por 11-16 ante el Vista Alegre de Utrera. La victoria de Utrerana se debió más a los fallos de los locales que a sus propios aciertos, ya que los palaciegos perdonaron con al menos ocho tiros al palo. El equipo infantil femenino empezará la liga esta misma semana. Debutará este próximo sábado ante el Balonmano Viso a las 9 y media de la mañana. Por su parte, el equipo alevín masculino empezará a competir ya en el mes de enero.